Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia, me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido Saber que existe distancia, saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia, me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido Saber que existe distancia, saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche, cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu ausencia, cómo me duele el vacío Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele el vacío